Gustavo Petro guarda silencio tras polémico fallo del TSJ que declaró el triunfo de maduro en venezuela el presidente de la república luego de conocerse la determinación del máximo órgano judicial del país vecino en favor del jefe del régimen no ha emitido pronunciamiento alguno contrario a algunos de sus colegas en la región pese a las fuertes reacciones que causaron entre los líderes políticos de latinoamérica las declaraciones de la magistrada del tribunal supremo de justicia TSJ Calicia Rodríguez que en comparecencia pública ratificó el jueves 22 de agosto los resultados entregados por el consejo nacional electoral CNI en favor del dictador y con las maduro moro desde colombia el silencio ha sido la constante tras este suceso y el ministro de relaciones luis gilberto murillo y el presidente de la república gustavo petro se han referido a la actuación del organismo judicial que le concedió el triunfo de los comicios del domingo 28 de julio pese a la copiosa evidencia que mostraría el triunfo del opositor edmundo bolsales con una ventaja incluso de más de 30 puntos sobre el aspirante oficialista que buscaba su reelección así como aconteció en la mencionada jornada cuando pasaron más de tres días para conocerse el pronunciamiento oficial del jefe de estado en esta ocasión la estrategia sería la misma a juzgar por los hechos pues a casi seis horas de conocerse el veredicto todavía petro no emite anuncio alguno que esté relacionado con este delicado asunto ni siquiera sus redes sociales en las que suele ser activo mientras gustavo petro calla gabriel boric denuncia a la dictadura contrario a su amigo el presidente chilo gabriel boric que sin titubeos y con un enérgico comunicado rechazó lo dispuesto por el tribunal e hizo un llamado a que se respeten no sólo los derechos humanos sino además la voluntad popular que se expresó en la subna en la que según datos emitidos por la plataforma unitaria democrática pvd más de 7 millones se decantaron por gonzález hoy el tsj venezuela termina de consolidar el fraude el régimen de maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará asignada por la infamia no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones reprime al que piensa distinto y es diferente ante el exilio más grande del mundo sólo compararle con el de siria producto de una guerra indicó boli infobae colombia pudo conocer que el viernes 23 de agosto en medio de la visita oficial a méxico el canciller murillo se referirá a esta dedicada situación y cuál sería de ahora en adelante la postura del gobierno nacional sobre lo acontecido en venezuela sobre todo cuando el gobierno de andrés manuel lópez obrador aliado de esta iniciativa de negociación estaba expectante a lo anunciado por el tsj y es que tanto los gobiernos de petro lópez obrador y luis ignacio luna da silva mandatario de brasil han sido los tres que apostaron por una salida negociada al conflicto social en venezuela aunque la posición del presidente colombiano de que pedir que se repitan los comicios previo cumplimiento de unas condiciones como levantamiento de las acciones contra el régimen desataron una controversia estos postulados son según el jefe estado en uno de sus últimos pronunciamientos el del 16 de agosto el levantamiento de todas las acciones contra venezuela una administración general e internacional garantías totales a la acción política un gobierno de cohabitación transitorio de ahí sí lo que denominó fue una selección de libres incluso fue más allá y habló de un frente nacional en efecto el que podría denominarse su plan acción para restablecimiento del orden el presidente colombiano puso sobre la mesa la idea de un gobierno compensado entre régimen y los opositores como cuando los liberales y conservadores acordaron presentar candidatos a las públicas durante cuatro elecciones turnados en entre 1958 y 1970 lo que fomentó la aparición del m19 del que hizo parter pedro